Si es que yo lo escucho, es reality show, bueno, pues, voy a intentar dormir, es que voy a documentar mi insomnio, a ver por qué no duermo, año 2022 de diciembre, vivo en directo, desde los años de California, creo que es como muchas veces la doy en la mañana, ya no se puede dormir aquí, voy documentando mi insomnio, para ver por qué no puedo dormir. Muy bien, muy bien, muy bien, insomnio, profundo, deep insomnio. Gracias. 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 vamos a ver Y ya está. y 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.